Nosotros nos encontramos en la programación Félix B. Cárdena en la segunda etapa de Los Pinos y lo que estamos viendo en estos momentos es el colapso de las redes de alcantarillado del desagüe, el mismo que ha afectado a varias familias y nos manifiestan que está desde el día viernes este problema. Los vecinos están realizando algunos encauces para poder desviar el agua de toda esta conexión que ha colapsado. Por ejemplo, nosotros estamos llegando al lugar de donde se inicia este colapso y bueno, vamos a conversar con los vecinos de este lugar. Estamos saliendo todo adentro, todo interior, desde una semana, un mes nomás a lo que han limpiado ha calmado. De ahí vuelta, es lo mismo nomás. Una semana ya no cocino, ya no lavo con este todo llenado, mi ducha, todo adentro, mi conexión. O sea que de hambre estamos pasando. Y cuando solicitamos, dice ya vengo, ya vengo, ya vengo. Es una paseada, nos hace, es una burla. Prácticamente estamos indignados todos nuestros vecinos. ¿Por qué tantos años? No es ni siquiera un mes ni un año, señor. Estamos abandonados prácticamente este lugar. El desagüe se está saliendo por las viviendas ya. Por la vivienda. Ahorita sea posible, pasan, miren cómo está todo así, filtración adentro también mi casa. Tengo mis jóvenes que son estudiantes, no pueden ni duchar, no podemos ni lavar la ropa, señor. Sale el desagüe. Todo el desagüe. ¿Ustedes han hecho un llamado a la municipalidad? Sí, ya lo hemos hecho. Anteayer ha venido este regidor también, ha mirado. Ese de la municipalidad también ha venido. Ahora, ¿han hecho ustedes una especie de, para que no se meta su vivienda, unos canales? Yo no sé qué es lo que hacen, por favor. Estoy pidiendo, por favor, en esta pestilencia no podemos vivir. Tenemos criaturas, mis nietos también ya no pueden ni comer, ni hacer nada. No podemos lavar. ¿Cómo podemos vivir? Acá la vecina también igualmente. ¿Usted también, señora? ¿En la misma condición está? Sí, en la misma condición estamos. Allá en mi baño, en mi ducha, está lleno de agua. Ese día que ha venido el señor, ¿cómo se llama? Él ha visto, él ha entrado, ha visto. Y dijo ayer, voy a venir mañana con, ¿cómo se llama? Con máquina, pero no ha venido. No ha hecho caso. Así no nos hacen caso, siempre, toda la vida. Yo cuántas veces de mi casa, de adentro de mi cuarto, he botado, he baldeado bastante agua. Y así me he enfermado yo. Estaba enfermo seis meses. Dicen, estoy recuperando, ahora de nuevo viene el desagüe. Ahora no sé, no sé a dónde irme ya. Ya no puedo ya. Se incomoda ya. Sí, estoy incomoda ya totalmente. No sé, quiero vender mi casa, no sé, mi, mi, ¿cómo se llama? De allá de mi corral, este, pared está queriendo caer. Todo mojada adentro. Toda la vida. Ahora, ¿ustedes han hecho llamar a la municipalidad? Ah, sí, hemos hecho llamar, tampoco nos hacen caso. Ves pasada yo he pedido una ayuda porque me ayudan, este, es el pared de ahí que está cayendo. Me dijo, no, no podemos ayudar porque ustedes mismos saben. Primero me dijo, ya, ¿qué cosa quieres? Ladrillo, ¿qué cosa quieres? Este, fierro. Yo le digo, con fierro, ayúdame. Le dije, no me han querido ayudar. Y esta vuelta, 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 no me han hecho caso. El desagüe se está saliendo por la vivienda, ¿no? Por la vivienda, está ahorita en, 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 ¿cómo se llama? Estaba tapado huequitos en mi baño, en mi ducha, en desagüe está, que corre, ahí está tapado con, ¿cómo se llama? Con trapitos. Pero ustedes han tenido que, después de echarle tierra, poder canalizarlo para que se vaya para otro lado. Sí, porque ahí bastante se, se juntaba. Y de ahí cuando se juntaba, entraba en nuestra casa, entraba en casa del vecino. Entonces, por eso, hemos hecho ese muro, mi hijo ha traído con, con volquete ese carro, esa tierra. Y ahí hemos hecho muro. Ahora la vecina también ha hecho su muro para que no entre en su casa. ¿Cuántas veces de ella también en su casa ha entrado? Ahora, no es solamente una vivienda, son varias viviendas, ¿no? No, son de profesor también. De profesor, de vecina, de acá de vecino, de acá de vecino, de acá de vecino, están reventando, por ahí también. Todo está reventando. ¿Por qué, por qué se revienta en la vivienda? Porque se atora, el huequito que tiene de desagüe de abajo del pozo, es chiquititito. Y es seguro que se atora y por ahí sale un desagüe. Cuando ya ahí se tapa, por todos lados sale, pues.